Nadie es superman aquí. Sería un milagro que alguien tuviera esa capacidad de resolver esos problemas en 15 días, les puedo asegurar. Las obras deberían estar ya iniciadas, pero el proyecto de pasante urbana por el subsuelo de Donostia parece que se encuentra aún en los trabajos previos de inventario y búsqueda de acuerdos con los posibles afectados. Un proyecto pues todavía sin fecha, pero con las mejores perspectivas. Y sí les puedo asegurar que probablemente de todos los proyectos que hay en marcha en Euskadi, del ámbito ferroviario, obviamente, este es el proyecto que mayor rentabilidad social y económica tiene. Servicio público de calidad, creación de puestos de trabajo y poder pasar de pérdidas a beneficios. Según Gasco, son estos los criterios objetivos que deberían llevar al nuevo gobierno vasco a seguir impulsando el proyecto, pero está en su mano. El viejo topo cumplirá 100 años pasado mañana miércoles y está todo previsto para que, además de para echar la mirada atrás, sirva para convertirse en un día inolvidable para sus actuales usuarios. Vamos a ser prudentes y que nadie piense que se está trabajando, como se dice, contra el reloj o no sé qué, no, se está haciendo el trabajo normal. Gracias. Gracias.